El objetivo de estos talleres, mira, principalmente es poder potenciar, motivar, que sean capaces de opinar, que tengan opinión, que se empoderen dentro de su escuela. Al comienzo fue un gran desafío, porque es un nuevo programa el que estamos haciendo, pero a medida que ha pasado el tiempo ha sido enriquecedora. En los recreos eran permanentes las peleas entre unos y otros, y poco a poco se ha ido, los niños buscan conversar, buscan ayuda, no seguir agrediendo. Los niños, su preocupación, y quizás por qué más hemos enganchado, porque el tema es de violencia, lo que más a ellos les afecta y lo que menos se conversa. Antes en el colegio había mucho bullying, así, por ejemplo, jugaban a las patadas, y con esta actividad como que hemos cambiado. Como se dice, ahora ya nos jugamos esos juegos agresivos que jugábamos antes, y esta ha sido una linda experiencia. Esto me ha ayudado mucho a decir las cosas, porque antes era como una persona sumisa, o sea, lo pensaba, pero no lo decía, porque tenía miedo a lo que las demás personas dijeran de lo que yo pensaba. Nosotros empezamos con cuatro niños, ya, que eran dos de octavo y uno de septo. Y en la medida en que fuimos trabajando con los chiquillos, se fueron motivando, ellos empezaron a traer más compañeros. Y nosotros terminamos el primer semestre con un número de 14 integrantes. Ellos mismos buscan cómo solucionar esto, a través de la conversación, el que no se queden callados, el que los niños que son agredidos, tratan de acercarse y de decir lo que les está pasando. Ellos han logrado muchas cosas. Primero que nada, han logrado ser capaces de plantearse en cualquier lugar y con cualquier persona y conversar. Y eso es, aquí es un avance, pero inmenso. Porque ellos tenían pocas opciones de este tipo de actividades. Salir fuera, que se han escuchado, trabajar en grupo, trabajar en talleres como equipo, en plantear sus opiniones, eso ellos no lo tenían. Y eso, escucha, es un avance, pero enorme, enorme, en cuanto a desarrollo intelectual, a personalidad, seguridad en sí mismo y lograr su autotipo. Ahora, con esta actividad, ya no lo hacemos ya. Como que la actividad de las patadas ya está en cero. He cambiado la manera de recibir esa, por decirlo así, acreción. Cambié esa forma porque decidí, si ellos no paran, de alguna manera lo tengo que parar yo. No porque otra persona sea fea o tenga, como se dice, sea más alto, más gordo, no lo debes molestar. Simplemente a veces puedes hasta ser tu mejor amigo. Es como una familia nueva que se creó. Tenemos fe en que van a ir a otra escuela y van a asegurar.